Dos medallas de plata para Colombia consiguió el atleta cibateño Fabio Nelson Gutiérrez en las competencias de 800 y 400 metros dentro de los Juegos Parapanamericanos realizados en Guadalajara, México. En un hecho sin precedentes en la historia del deporte municipal, el atleta cibateño Fabio Nelson Gutiérrez alcanzó dos medallas de plata en las pruebas de 800 y 400 metros planos en la competencia parapanamericana categoría T36 realizada en Guadalajara, México. Fabio se preparó a conciencia alcanzando medallas de oro en competencias nacionales, así como en pruebas internacionales realizadas en Brasil y Estados Unidos. Este deportista lleva cerca de dos años vinculado al Centro Municipal de Discapacidad. Al lado de su entrenadora Alexandra Vendaño, se fue formando en la disciplina de futsal hasta convertirse en uno de los mejores atletas del país en pruebas de velocidad y semifondo. En el año 2009 recibió el galardón como mejor deportista del año en condición de discapacidad, otorgado por el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte. En el año 2010 fue condecorado por la Gobernación de Cundinamarca y durante el 2011 sumó sus más grandes logros deportivos. Hoy le entrega al país dos preseas de plata en la competencia más importante a nivel panamericano. El equipo informativo de Contacto TV que lo ha acompañado en un buen tramo de su carrera deportiva lo felicita y manifiesta su sentimiento de orgullo por los triunfos obtenidos. Estaremos pendientes de su regreso al país para recibirlo como es merecido. Felicitamos a Fabio Nelson Gutiérrez y a su familia en nombre de todos los habitantes del municipio de Cibaté.